Bienvenidos, bienvenidos a Tomando el aperitivo sin aperitivo y en edición Zombie 3, Apocalipsis Zombie 3, es lo que estamos llamando, estoy con alguien que no he conseguido conocer en persona porque íbamos a vernos para grabar este programa, pero hemos decidido hacerlo por Skype Ever, Ever Docile, o Docile, no sé cuál es el nombre, Docile, que bueno, es un señor unido al golf también unido al mundo del mindfulness, unido al mundo de IS, perdón, de Instituto de Empresas, no voy a equivocarme a ver, cuéntanos quién es Ever, y qué libro has escrito, y por cierto no te lo he preguntado antes pero ya lo incluyes, me ha sorprendido que lo hayas puesto el tema en inglés cuando tiene una traducción evidentemente en español muy clara también, ¿no? Pues mira, lo primero, gracias por tener este encuentro sin aperitivo, que es un poco la faenilla que tenemos que hacer Es una faena, es una faena Y es muy pronto para que nos hagamos un brindis virtual, me parece un poco apocalipsis donde sí, pero estamos muy pronto Mira, yo me llamo Ever, y el nombre es un poco raro, como tú has dicho también, yo soy de San Sebastián ¿Por qué he escrito esto en inglés? Primero, yo soy profe del IE, del Instituto de Empresa, y también soy alumno del IS Entonces vale, entramos en las dos patas Y en Escuela de Negocios estamos muy acostumbrados al rollo de los anglicismos, y parece que es algo más que mola más, ¿no? Si dices algo en inglés, parece que tiene mucho más valor que si lo pones mentalidad de crecimiento, que al final el libro es una actitud mental para tener esa capacidad de sacar nuestra mejor versión Ahora en este periodo zombie absoluto apocalíptico encaja muchísimo porque lo que hemos hablado un poquito antes de empezar es que estamos en esta situación que es obligatoria, que te tienes que quedar en casa por salud, por solidaridad, por seguridad, por ética, por todo y es así, y no va a cambiar en 15 días, 50 días o 50.000 Hay que apechugar con la situación La mentalidad de crecimiento, lo que yo quiero transmitir y lo que transmito en mis clases es, vamos a ver cómo está el entorno Hay muchas veces que el entorno no se puede cambiar y ahora mismo no se puede cambiar Vamos a adaptarnos al entorno No me voy a pegar contra la pared y me voy a pelear y voy a buscar, como muchas veces parece, ¿no? La trampa ahora que se está leyendo mucho Voy a ir a pasear al perro hasta el quinto infierno Voy a ir a por el pan 50 veces No, no hay que hacer trampas a eso, hay que adaptarse a la situación Pues en esta situación, esta mentalidad de crecimiento creo que nos ayuda muchísimo Es un muy buen periodo ahora para leer, para recuperar cosas, para tener Lo vamos a hablar ahora, es que hay un montón de cosas que hacer Y podemos hacer otras cosas, no seguir queriendo hacer lo mismo Si tú te empeñas eso en el aperitivo, me hubiera encantado tomarme 17 cervezas contigo Pero no se puede Ya está, lo dejamos ahí No hay que seguir Joder, qué pena, tío Mariano Es que es una pena Porque al final el cerebro se cree todas estas penas Y entras en un bucle de Es un horror, qué mal, qué mal Y es que estás mal al final Al final estás muy mal, efectivamente Y estamos en una situación súper compleja Nuevísima Yo en clase me río mucho de los Habrás oído del entorno buca y todo este rollo de El entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo Esto ya no es buca, esto es lo siguiente O sea, es mega buca Ni idea de lo que va a pasar Algo nuevísimo Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que hasta ahora todo lo que creíamos que era buca Pues era una chorrada Porque este virus ahora ha sido como Ostras, esto sí que es buca Volátil que te mueres Complejísimo, no tenemos ni idea Incierto, mañana salen 5.000 muertos o 50.000 Y ambiguo porque es que cada uno Se lo toma de una manera diferente Entonces, hemos visto ahora Esto es un entorno buca Yo creo que esto es miedo a lo desconocido Y por otro lado es solidaridad con los demás Estamos en un tema colectivo y privado Así un poco extraño, ¿verdad? Pero sobre todo miedo a lo desconocido Y han desaparecido las certezas Y yo creo que después de todo esto No va a haber ninguna O van a quedar muy pocas Porque posiblemente todo cambie Estamos, por cierto En el primer día de confinamiento oficial En España El día 16 A las 11 y 11 hemos empezado Una cifra curiosa Porque esto se montó El día 11 El día 11 también O sea que Es importante tener las cifras Y las fechas en mente Y sí, yo estoy contigo Hay que buscar un tema de crecimiento Y adaptarse a lo que hay Pero O hay un boom Después de esto De nacimientos O hay un boom de divorcios O las dos cosas ¿Tú qué crees? ¿Por dónde vamos a ir con todo esto? Yo creo que Eso es muy bueno Ahora se está La gente es muy creativa Está muy bien Y todos nos estamos riendo mucho Con todo el tema Con lo cual está bien Meter esa dosis de humor Y de Restar un poco de importancia Porque al final no puedes entrar Pues está que seguir viviendo Sabes lo que hay Y yo creo que va a servir muchísimo Este periodo Para que mucha gente Se conozca a sí misma Porque vamos a pasar Muchísimo rato Con hijos Que no hacíamos Igual mucho caso Padres, madres Hermanos, hermanas Parejas Que teníamos O muy bien Y vamos a descubrir cosas O muy mal Y también vamos a cambiarlas Yo creo que es un periodo Interesante de cambio Y en lo que decías antes Del Vamos a cambiar para siempre Yo discrepo un pelín Yo creo que vamos a cambiar Es un cambio de paradigma alucinante Pero vamos a cambiar Yo qué sé Dos semanas Cuando ya se Dentro de lo Dentro de un mes y medio Levantan la Todo Uy, se ha quedado el molde Esto es No, no te preocupes Solamente Nos hemos caído así un poco Y ya está Y ya has dicho Ostras, no digas eso Y Desgraciadamente Creo que lo que va a pasar Es que Estaremos después de la cuarentena El tiempo que estemos Un mes, cinco meses Saldremos a la calle Y el efecto funeral Que yo le llamo Que es Se nos va a olvidar O sea Lo mismo que en un funeral Vas a un funeral Lo primero Cómo era la persona Era una maravillosa persona Voy a vivir mogollón Voy a Querer a mis padres Voy a querer a mi pareja Voy a disfrutar de la vida No voy a ser tan gilipollas Como hasta ahora ¿Cuánto te dura eso? Nada 10 minutos 10 días Es que la sociedad que tenemos Lo que hace es que curras, curras, curras Y cuando te jubiles Ya disfrutas Esa es la idea Esa es la locura Ahora voy a usar anglicismos Pero el Nosotros funcionamos Nuestro cerebro funciona Con recompensa inmediata Que es como éramos antes De Veías una valla en el suelo Y te la comías Veías un refugio Y te refugiabas Y listo Ya está Veías algo Y recompensa inmediata Ahora tenemos una sociedad De recompensa diferida Del Defer the world ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos Y nos pagan Al mes siguiente Nosotros vamos al gimnasio Y te pones en forma Si te pones dentro de X Dejas de hacer algo Y la recompensa es muy lejana Ya te curarás en salud Más adelante La jubilación Trabaja toda la vida Y júbílate Ostras Nuestro cerebro le cuesta mucho entender eso Nosotros tenemos un cerebro Prácticamente igual Que hace 40.000 o 50.000 años No ha cambiado casi nada Y el mundo ha cambiado muchísimo Y el del último mes Ha cambiado brutal Con lo cual Esa parte Nos cuesta mucho Como seres humanos Darnos cuenta Aprender eso De aprende de los errores Uff Aprende de los errores Leches Lo vas a hacer 80.000 veces Y esto Volveremos a hacer la misma chorrada Nos durará igual un poco más Pero volveremos a No aprovechar Ni disfrutar Yo creo Las cosas Que tenemos que disfrutar En el día a día Ahora todo el mundo está Añorando No, qué pena Que no puedo darle un abrazo A mi nieto Igual en el último año No le has dado ni un abrazo Y le has visto 500 veces Y aprender de los errores Siempre estamos con la misma Es mejor aprender los errores De los demás Pero es que nunca hacemos caso A los demás Más o menos lo que tú estás contando ahora Y por eso entramos En los mismos errores Que han cometido los demás Y los tenemos que vivir Yo creo que por ahí va el tema Yo creo que hay que Ahora mismo Confiar un poco En la parte Solidaria Y humana Y de equipo Yo odio El parafraseo De la gente Que ahora Todo el mundo ya no habla Por sí mismo Habla porque Como dijo Aristóteles O como dijo Pepito Pérez Que nadie lo dijo Seguro luego Pero hay una frase Que se le atribuye a Sócrates Que es buenísima Que es Que es un concepto holístico Que es que El todo es mayor Que la suma de las partes Entonces Todos juntos Somos muchísimo mejor Que cada uno De manera individual Porque si tú y yo Nos quedamos en casa Fenomenal Pero si hay 14 tíos Que salen a la calle Pues es lo mismo Que el reciclaje Si tú y yo reciclamos Y mañana le damos fuego A 50 bosques No estamos haciendo nada Tenemos que tener Esa conciencia Grupal Y global Es muy difícil Primero somos muchísimos Siempre hay un montón de gente Que se ve más lo malo Bueno Parece que Si 99 hacemos algo bien Y llega un capullo O capulla Y hace algo mal Joder Solo se le ve al capullo Entonces Tenemos que evitar Ese sesgo que tenemos De Voy a ir al supermercado A coger 500 papeles 500 rayos de papel higiénico Ostras tío No hace falta No es que Si no me lo vas a robar tú No Tú coge los dos tíos O los cuatro O los cinco Y deja el siguiente Esa mentalidad de Esto también es muy Grossman Si yo lo digo mucho En mi libro Joder Da un poco más Sin esperar No hago esto Si no me das No hago esto Si no me pagas Joder Vamos a hacer las cosas Un poco diferentes Y ahora es momento de Esto lo tenemos que hacer Gratis Ya cada uno Gratis Perdiendo dinero Estamos perdiendo dinero No haciendo cosas Bueno pues es el momento Pues lo siento Mala suerte Hay que apechugar Hay gente que perderá muchísimo Gente que perderá menos Pero todos tenemos que dar En esa parte Gratis De solidaridad Y de Ayudar Y de joder Ayudar al otro un poco Si estamos bien Pues intentar ayudar un pelín Yo creo que eso es lo que nos va a sacar adelante Tarde o temprano Porque al final Pues como lo han cerrado los bares ahora Porque han cerrado los bares En dos horas en Madrid A las nueve la anuncia Y a las doce cerrados Porque somos idiotas Porque está todo el mundo en los bares Hasta que le multas Hasta que lo cierras Hasta que le obligas Nadie es consciente de nada Hasta que le pones O una multa O una bronca O le Públicamente haces el escarnio absoluto Completo Es muy curioso Hay un experimento que hicieron Buenísimo En una guardería en Estados Unidos Y era que Los padres Llegaban siempre tarde A recoger a sus hijos Llegaban siempre tarde Y entonces Joder Las cuidadoras Se enfadaban Tenían que estar más horas Estar ahí cuidando a los niños Y dijeron Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a poner Un euro de multa A cada padre ¿Qué crees que pasó? ¿Que la gente Dejó de ir tarde? ¿O la gente dijo Ostras, no, no El euro de multa Voy a ser responsable y cívico? Bueno, pues lo que pasó Es que todos los padres Los que no llegaban tarde También llegaban Porque por un euro de multa Está genial El pago la multa Y encima me cuidas a los niños Por un euro O un dólar Más barato Claro, es que somos así Entonces es La multa la pago Y habrá mucha gente Que diga Oye, mira ¿Cuánto es la multa? 100 pagos Me da igual Salgo a la calle Y la pago Y así estoy en la calle Joder, no Que es que Tío, no salgas a la calle Que no hace falta El tener que prohibir algo Para que lo hagas Pero es que somos así De tontos Y al final entramos en el bucle Y salimos a la calle Nos multan Bueno, pues ya que me han multado Pues ya aprovecho Y me quedo en la calle ¿No? Es como Somos Oye, vamos a seguir hablando de esto Pero Y también más de tu libro Que tienes que contar más cosas Porque yo creo que es un buen momento Para leerlo Pero antes decirte Que aunque no lo ves Porque no te lo he avisado Pero Ustedes si lo están viendo Está aquí nuestra mascota Golfi Y Y ya saben Si no se nos suscriben Y más En esta Apocalipsis Zombie Se los voy a mandar a casa Para que estén con ustedes Se los voy a mandar Por redes sociales ¿Vale? No, suscríbase Que se va a divertir Seguimos emitiendo Como ven Seguimos grabando Aunque sea por internet Pero siguen quedándose Ustedes Fantásticamente bien Enganchados En los programas Porque nos están saliendo muy bien Volvemos ahora mismo No se vayan Y síganme los consejos Que digo yo Que en algún momento Los cobraremos Pero esta es otra historia Gracias Hasta pronto ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión? A Radio TV Golf A Televisión Golf A Epic Española Suscríbase Y dale a la campanita Tenemos nuevos sponsors Como pueden ver Y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 Es la mejor ropa Escocesa Y la mejor ropa del mundo Para que usted pueda jugar al golf Cómodamente Y realmente Bien vestido Glen Muir Es sin duda La mejor ropa Escocesa Y la mejor ropa Que va a poder encontrar Para jugar al golf En hombre Y en mujer Y también para niños Están buscando muebles Para su casa Para su negocio Necesitan muebles Con urgencia Además de una calidad Extraordinaria Artenogal Artenogal.com Es sin duda El mejor fabricante De Sonseca También de Toledo Y uno de los mejores Y más importantes Fabricantes de España Presupuestos gratuitos Y una amplísima selección De muebles La van a encontrar En su página web Y también En la propia fábrica De Artenogal Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Golf Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que haciendo Toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercantía Holiday Golf Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De Golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia Es la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo De problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son hacer Que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Ah, espero una cosa Oye, Pepe ¿Tú ves Coaching Gold Radio Y Televisión? Sí, claro Pero lo ves Y lo oyes Y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantes Al golf Gracias Hasta luego Chao Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando Una propiedad Aquí en la Larganiza En Oviedo Están buscando Una propiedad En cualquier punto De España Centro y 21 Y específicamente Centro y 21 Antilla Con dos agencias En Madrid Se lo van a buscar En cualquier parte De España Del mundo Una página web Un poco difícil Centro y Acabón y 21 Con número Punto es Barra Agencias Barra Antilla Visítenla Y ahí encontrarán Todo lo que necesiten Y llamándoles a ellos También Necesitan unos zapatos Cómodos Para jugar al golf Que además le permitan Ir con ellos A cualquier sitio Porque son Zapatos válidos En cualquier sitio En cualquier ocasión Eco Eco sin duda Es el mejor zapato Para usted Señor Para usted Señora Y para cualquier niño Que quiera jugar al golf Y luego seguir andando Tranquilamente En su vida diaria Con ellos Eco Zapatos Los mejores Sin duda Está buscando Todo tipo de complementos Diseñados Específicamente Para el golf Ofelia T Es la marca Van a encontrar Un material hecho A mano En España Y con las mejores Caridades No se pierdan La posibilidad De tener Además Merchandising Para su empresa A través de Ofelia Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold Y por supuesto A Radio TV Gold Esto Estamos de vuelta Bueno Estábamos Yo le estaba comentando A ver Que no está hablando De su libro Que deberías hablar Un poco del libro Porque yo creo que además La gente está en un buen momento Para comprarlo Para leerlo Y para utilizar Ese crecimiento mental Del cual estás hablando Y que yo creo Que a todos Nos vendría bien En estos momentos Pues sí Mira Vamos a Mariano Gracias Patrick Has estado hablando Con mi editora Marta Prieto Seguro que me va a ver Y va a decir No hablo del libro Este apocalipsis Hay que vender libros Si no va Yo creo que el libro O sea el libro mola O sea el libro es divertido El libro es muy divertido Muy fácil Un poco el feedback Que me está dando La gente Que se estaban vendiendo Relativamente decente Estoy bastante contento De que llegue a mucha gente Porque no es una novela tal O sea no es un libro Que te lo lees En un día Dos días Y ya Es más una especie De manual Un libro lleno de experiencias Lleno de anécdotas Lleno de pijaditas Muy divertido Muy fácil de leer No he hecho nada erudito Yo intento Huir del erudito Y del que te va a meter Aquí una chapa De neurociencia Y te voy a contar Una historia Que a los cinco minutos Dices joder que coñazo Y desconectas Yo creo que mi secreto En clase Y mi Mi éxito Si se puede llamar éxito Cuando yo estoy formando A gente Es joder que lo digo Como para tu abuela Para tu hijo Para tu nieto Para nosotros Que podemos saber mucho Del crecimiento personal Poco O para el que no tiene ni idea Y que lo pueda utilizar La señora María Que está diciendo Joder ¿Esto para qué me lo compro? Pues porque es Conocimiento Que tenemos dentro Muy fácil Muy Con anécdotas Muy sencillas Con muchísimos ejercicios Prácticos Y es muy fácil Todo el mundo dice Joder que fácil Pues que bueno Es que es lo que quería hacer Quería hacer un libro fácil No quería hacer aquí un coñazo Que en 50 hojas Estás leyendo Que tú habrás leído Un millón de libros de estos Que dices joder Ya llevo la página 112 Y me está contando La misma historia 500 veces El doctorado de Stanford De la pera Pero es un coñazo Entonces aquí Pues yo pongo ejemplos Pues desde Bob Esponja A Belén Esteban Y a Rocky O sea Son un poco los tres Yo uso Les uso de profes Muchas veces A Fanny y a Christopher Les uso de profes De la isla de las tentaciones Cuando están viendo Cosas de la vida Que luego lo puedes aplicar Al management de las empresas A la gestión de equipos Hay que relativizar Y hay que hacer todo Mucho más fácil Y más soft Mira hablando del libro Que lo tengo aquí delante Justo estaba buscando En el descansito Que hemos hecho Cosas del miedo Lo que has hablado Un poco antes del miedo Que vivimos en el momento miedo O sea Tengo miedo a todo Todo ¿Qué voy a hacer? Incertidumbre absoluta Van a venir los extraterrestres Me van a matar Voy a morir Yo que sé que va a pasar Ese miedo Entonces La técnica antimiedo Que Yo todo este libro Lo he cogido De un montón de sitios De inspiración De cosas que me han pasado De cosas de la vida Y la técnica antimiedo Que a mí me funciona Es hablarle un poco A tu miedo El mirarle al miedo Y decir A ver ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? O sea ¿Qué hay que hacer Para que me dejes en paz un rato? Y esa parte De hablarle al miedo Nos sirve para decir Ostras Le pones cara Un poco a Si no es lo que ha dicho Tú es muy incierto Es todo Es una cosa invisible ¿No? El virus Que no sabemos Si te mata con una espora O te No sabemos nada ¿Qué quieres miedo? Pues quiero tener la certeza Que voy a tener comida Esta semana Fenomenal Vale Ya está La certeza la tienes Tengo comida Ahí súper Ahí está todo Pesamos 50 kilos más De lo que tenemos que pesar Podemos sobrevivir 50 años 5 meses No hace falta Tener 18 millones de kilos De comida almacenada Como si fuéramos aquí Un búnker Esa clase de De cosas funciona Porque el cerebro El cerebro Nuestro cerebro Nuestro cerebro es muy tonto Y se cree todo Se cree lo bueno Y se cree lo malo Y si le hablas así Al miedo directamente Le dices A ver ¿Qué te pasa como sociedad? Vale Pues el cerebro El ser humano Tememos a los depredadores Tememos a la falta de refugio Y poco más Y a que nos hagan algo Bueno pues vamos a ver Ese miedo realmente Hoy en día ¿Por qué es? Vamos a estar dos semanas Confinados Bueno pues ya está ¿Qué va a pasar? Joder pues no tengo Para pagar la hipoteca Vamos a ver Qué soluciones tenemos Vamos a ver Qué estábamos haciendo También nos puede ayudar mucho A cómo estábamos viviendo Hasta ahora Conocerás muchísima gente Que estaba viviendo Súper por encima De sus posibilidades De muchísimas cosas Y ahora se va a dar cuenta Y dice Ostras Sin esta fuente de ingreses Que tenía 15 días De supervivencia Que tampoco podemos vivir así No No todos somos aquí Metiendo el golf No todos somos Bale Con su Sueldo Y su estilo de vida Yo he hablado con una persona Que no voy a Dar exactamente El tema De lo que ha pasado Porque si no Enseguida Los oyentes Que yo he hablado De él alguna vez Lo reconocen Pero él me decía Que cerraba su negocio Él tiene dos negocios En Madrid Mucha gente Muchos gastos Mucha historia Y me decía No sé Qué coño vamos a hacer Porque esto Un mes parado Tiene unos gastos de narices Sin ingresos Y tal Bueno pues el domingo Estaba recibiendo Llamadas de teléfono Para 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 vender Desde su casa Y continuaba el negocio Ante su sorpresa Es que esto no me lo esperaba Y el problema Y es lo que veía Es que la gente Tiene urgencia Por hacer liquidez de dinero Porque no saben Por dónde van a seguir E incluso No saben Dónde se van a ir Porque las dudas Están empezando a ser Así también De irse De irse De irse No sé muy bien a dónde Pero de irse Sí Yo creo que En esa parte Todo lo que Todo lo que estamos comentando Ahora es muy Es muy El El Core business total El corazón del libro Y es esa parte De Hacer ese plan Esa previsión Esa predicción De qué va a pasar No tenemos ni idea No tenemos ni idea Podemos hacer escenarios Vale está muy bien Hacer Análisis y escenarios Hay un análisis buenísimo Que es el análisis Pre-mortem Que lo podíamos haber hecho antes No ahora Post-mortem Cuando ya estamos todos hacinados Y es un horror Y qué mal lo ha hecho el gobierno Y qué bien lo ha hecho No Vamos a hacerlo antes Es un poco lo que Hay un vídeo buenísimo De Bill Gates De 10 minutos De una charla TED De hace 5 años Que habla de todo esto Y si pasa una pandemia Con la gripe ¿Qué hacemos? ¿Estamos preparados? No ¿Tenemos médicos preparados? No ¿Tenemos un departamento De alertas sanitarias? No Vale Pues lo que vamos a hacer Es vamos a prever eso Cuando ya te ha pillado el toro Que nos ha pillado a todos Lo que le ha pasado a tu amigo Voy a cerrar el negocio Espera A ver Que hay más opciones Vamos a tener esa El libro es un manual Para desarrollar también la creatividad ¿Por qué? Porque la creatividad Nos ayuda muchas veces A superar esos problemas Si tenemos un problema tuyo Y lo que me dices Vamos a hacer la entrevista En un restaurante Con aperitivo Si no hay eso Joder ¿Se puede hacer la entrevista? Sí ¿Que no es igual? Claro que no es igual ¿Qué es mejor o peor? No tengo ni idea Pero lo hacemos Y ya está Y vamos avanzando Entonces esos planes Se han roto todos Se han ido por un desagüe Y hay que hacer en el momento Le puedes yo que sé Hay mil opciones Oye pues a tus empleados Les vamos a dar un mes de vacaciones Ahora sin cobrar Sin pagar y sin nada Y a ver si apechugamos todos Y arrimamos Bueno pues hay mil opciones Hay opciones de trabajar desde casa Hay opciones de servir Otra cosa es que fabriques tornillos Pues tendrás que fabricar los tornillos En la fábrica Sí, sí Pero es que igual también Has dimensión a tu fábrica De manera diabólica Y estás viviendo de un negocio Que no era tal negocio No has hecho esos planes de contingencia No hemos analizado las cosas Entonces Para mí dentro de lo malísimo Es un periodo cojonudo De autoconocimiento Reflexión Crear nuevas cosas Ahora igual tú Mariano Dices Ostras es que esto online Si le doy este punto de Skype Y tal Puedo hacer cosas Yo que sé Estar con un tío de México Mucho más fácil que antes Que esperaba que viniera a Madrid No se me lo inventó Sí Lo hacemos todas las semanas Se puede inventar cosas diferentes Se puede crear ahora algo diferente Tenemos muchísimo tiempo Y ese tiempo hay que aprovecharlo En formarse Conocerse Conocer a los que están a tu alrededor Leer Estudiar Intentar hacer cosas Teletrabajar Yo que sé Yo tengo una terraza pequeñita Pero me permite estar en la terraza Relativamente cómodo Comer en la terraza Pues enfrente nuestro Que no tienen terraza Ayer estaban con un balcón Poniendo unas sillas Justo les entraba el suelo a una hora Y estaban ahí tirados Bueno pues Pues hay que ser creativo En este momento Es que Buscar soluciones a todo Hay que buscar soluciones a todo Y el libro este Es un libro muy creativo Es un libro Muy curioso Ya te mandaré Para que pongamos unas imágenes del libro Y es muy de coloritos Y muy fácil Muy de despertar la creatividad Muy de niño pequeño Que al final se nos ha olvidado Esa parte de El niño pequeño Que tenemos dentro Joder Que es súper creativo Imaginativo O sea Yo hago un juego Juego ejercicio en clase Que si quieres Lo podemos hacer ahora entre nosotros Si hacemos un experimento En la siguiente parte Te parece Porque estamos ya Ahí al tiempo Si quieres lo dejamos así Y saltamos a Y hacemos Y metemos el juego ahí como Vamos a ello Pues Síganme los consejos Y vamos a jugar ¿No? Vamos a jugar ahora en la tercera parte ¿Te parece? Vamos a ir Vamos a dejarlo aquí Volvemos ahora mismo No se me vayan Necesita jugar como Tiger Bueno pues empiezo jugando Con la bola de Tiger Bryston Sin duda Las mejores bolas Y los mejores palos Y los mejores materiales Para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger La puede encontrar ahí Para todas las compresiones Está buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Pues lo va a encontrar En la mejor fábrica De mesas y sillas Que existe en España Mesasillas.es Visita en la página web Y ahí lo va a encontrar Todo Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Epic Española Ah, ahí lo tenemos Aquí estamos Aquí estamos En la tercera parte Y vamos a jugar ¿No? Y vamos a jugar Y también hablábamos De la posibilidad Que hables un poquito También de De Tu método De tu libro Y de tus Conocimientos Aplicados al mundo del golf Del cual tienes experiencia Y mucho además Que ya la contarás también Pues venga, vamos Hacemos el jueguilla Y así también la gente Que nos está viendo Lo puede hacer Que es Es fácil Y el juego mola Mira Cerramos los ojos todos Para estar más concentrados Que nos viene siempre mejor El juego consiste Con los ojos cerrados Te imaginas Que tienes que transportar En cada brazo O en cada mano Como puedas Dos garrafas de agua De cinco litros cada una En un brazo Así la cogemos Pesa bastante Son casi diez kilos Pero la podemos coger Y en el otro brazo O en la otra mano Otras dos garrafas De cinco litros O sea, llevamos en total Veinte kilos Pesa muchísimo Pero podemos llevarlas ¿Vale? O sea, cada diez kilos En cada mano Podemos con ellas Venga Y el juego consiste Vamos a hacerlo A nivel nacional ¿Vale? El juego es esta carrera Cada uno está en su casa Donde estéis En el centro del Vamos a tomar Madrid Como centro ¿Vale? Y en todo España Esto se oye en todo el mundo Sí Pues venga Vamos a que cada uno Esté donde esté Y vamos a hacer una carrera Relativamente injusta Pero es que todo el mundo Sale de su casa Y tiene que llegar A la plaza mayor Típica de su pueblo O de su ciudad O la zona Digamos más turística La calle mayor Plaza mayor Que todo el mundo tiene A dos Tres kilómetros Un kilómetro 500 metros O 500 metros A esa plaza Cuando yo llegue a 3-2-1 En esta carrera mental Vamos a salir corriendo Luego yo cortaré Y diremos a ver Donde cada uno Ha llegado Desde donde esté Hasta esa plaza Hay gente que la tendrá Más cerca Hay gente que la tendrá Más lejos Pero vamos a pensar Que todo el mundo La tenemos A un kilómetro A dos kilómetros O cuando sea Venga Yo voy a dar la salida 3-2-1 Preparados todos 3-2-1 Ya Ya ¿Dónde estás Mariano? Yo es que vivo A 100 metros De la plaza mayor ¿Dónde estás? ¿Te ha dado tiempo A salir de casa? No Cuando te he dicho 3-2-1 Ya ¿Te ha dado tiempo Casi a salir de casa? No Solamente tengo la sensación De los 10 kilos Porque tengo experiencia Siempre cargo A mano Las botellas de 6 litros De agua De agua mineral Con lo cual Las cargo de dos en dos Y sé muy bien Cuál es el peso Fíjate lo que te ha hecho Tu cabeza Que es lo que le ha hecho A todo el mundo En ese segundo Que 3-2-1 Ya Ya Porque he dado nada Ni un segundo La gente Dice Ostras Tú vives cerquísima Pero dices Ostras Estoy con el peso Que pesa mogollón Me tengo que salir Tengo que salir de casa Ir corriendo a ese sitio En cambio Un niño Por ejemplo Si haces este juego Con un niño Te dice 3-2-1 Ya Ya Y te dice Ya estoy ¿Cómo has llegado? Me he teletransportado ¿Cómo has llegado? He ido volando Soy su amigo Entonces Los seres humanos Adultos Nos ponemos Nos ponemos esas limitaciones Mentales Que mucha gente Habrá pensado Ostras Pero si el agua Todavía ni la he Haga Si no me has dado Ni tiempo Agarrar el agua Para salir de casa Corriendo ¿Cómo voy a llegar Tan rápido A la plaza mayor O a donde sea? Y es que nosotros En nuestra cabeza Nos ponemos un montón De barreras mentales Y traspasamos Lo físico a lo mental Claro Porque esto es la mental Esto es jugar en la cabeza Pero todo el mundo diría Ostras ¿Cómo pesa Las garrafas? ¿Qué lejos tengo? ¿O qué cerca tengo? Yo en clase A veces lo hago Y Ostras Pero si no he salido Del aula Voy a tener un cabify Pero si estamos Haciendo lo mental Esa conexión Mente Y cuerpo Tenemos que jugar Ahora que en la cabeza Suceden un montón De cosas Que son poderosísimas Si las vemos en negativo En esta parte Ahora que le estamos Haciendo de El pánico El coronavirus Virus zombie Supervivencia No voy a tener comida Ni sitio Y los militares Van a entrar en casa Con escopetas Si jugamos a eso El cerebro se lo va a creer Y nos hacemos muchísimo daño Entonces es saber Que el cerebro Tiene sus barreras mentales No vamos a provocar Más pánico En nuestro cerebro Es tenerla en la parte Real Yo creo que es importante Controlar nuestra cabeza De manera sana Yo jugaba con las experiencias Que tengo Quiero decir Y todos los de cierta edad Yo creo que jugamos Con las experiencias Que se tienen El kit está En lo que tú estás diciendo En buscar nuevas soluciones Nuevos paradigmas Como un niño Un niño Que busca soluciones Y distintas Y tan válidas O mejor Porque él si hubiera llegado En el acto Sí, solo Mira, entrando Y dando un poco Lo que me has dicho Del golf Ballesteros Por ejemplo Seve Seve era Absolutamente Creativo Calle donde cayera Era bastante Paquete con el drive Al final le veía Si se iba 57 calles A la derecha A la izquierda Pero el tío La dejaba en green Luego porque tiraba Se inventaba un golpe Entre dos Tenía muchísima creatividad En el campo Yo creo que esa parte Importante De no ver el bloqueo De estoy en calle perfecto O no voy a llegar a green No, espera Que puedes llegar perfectamente Te va a costar mucho más Podemos hacerlo Vamos a ver esa creatividad Ese golpe Que a nadie se le ocurre Mickelson Por ejemplo Que es otro pirado De la creatividad Absoluta De los golpes Que dices Ostras ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Pues es que tiene esa parte mental Ayuda muchísimo Yo creo que tienen un talento Espectacular para desarrollarlo Sí, talento Tienen un talentazo Pero tienen esa parte mental De creatividad De poder darle Esa vuelta De poder hacerlo diferente En el campo Sí, pero esa es la idea Adaptarse siempre a todo El golf Tiene que ser así también Y la vida es así El golf En esta situación ahora El golf es así Caes en el bánquer Ostras Pues es que Yo la saco Yo soy handicap 15 Más o menos 14 y pico 15 Que no cumplo ni de coña Y soy muy talentoso Con mi swing Y muy malo En la zona de prácticas Y en el pati crin Con lo cual Soy un desastre De golpe perfecto Soy de Verdi Quintuple Vogue Quintuple Vogue Verdi Esas son un poco Mis tarjetas de juego Porque no tengo nada De constancia En el entrenamiento Creo que solo vivir Del talento Tampoco vale Muchas veces El talentoso Hay una frase muy buena Yo creo que se la escuché No sé si a Kevin Durant No sé quién la decía Que era El esfuerzo siempre Gana talento Siempre Que el talento No entrena suficiente O sea Cuando el talento Entrena Vamos John Ram Entrenando Con el talento Que tiene Te machaca John Ram Con nada de entrenamiento Contra alguien Que tenga muy poco talento Pero mucho esfuerzo Puede sufrir Todo sufrir El talento solo no vale Pero eso sí El talento entrenado Tiger o cualquier Vamos Es una bestialidad El talento entrenado Es una pasada Pero yo creo que ahora También el golf Nos sirve Como metáfora De lo que está pasando Caes en bánker Yo soy malísimo Sacándola de bánker Malísimo Ostras Pues se ha caído bánker ¿Qué vas a hacer? Trampas ¿La vas a coger con la mano? ¿Le vas a dar una patada? ¿Vas a tocar la arena? No Pues te tienes que adaptar Tienes que entrenar Tienes que prepararte Para esa situación Tienes que saber Que la próxima vez Que caigas en bánker Que vas a caer otro día Estar preparado Yo creo que el golf Es muy buena metáfora De la situación Ahora que tenemos ¿No? Del día a día De donde caigas Pues tienes que apechugar Pues hay una chuleta Y está fatal Bueno pues si está fatal La zona donde le estás dando Pues mala suerte Es lo que hay No hay otra Hemos hablado de varias veces De imágenes mentales Yo también el golf Las utilizo Y ahora también Las estoy utilizando De cara a futuro Hablabas del bánker Por ejemplo Yo tuve La estupenda suerte Una vez De En un bánker gigantesco Que me tapaba Tal No sé qué Jugando solo además Que se te queda más grabado todavía Porque solamente te felicitas tú Y entonces dices Joder que bueno soy Que tipo tengo Que maravilla No tenías que estar No tenías que estar diciendo Bueno si ha sido una cosa De suerte Ahí ya te das más ánimo todavía Pues metí la bola Desde el bánker Entonces Que además fue curioso Porque empecé a buscar Le dije ya está Le he tirado fuera Vete tú a saber Empecé a buscar por todos los lados Pues he perdido la bola Bueno no vaya a ser Que haya entrado Y entró Claro que había entrado Y esa es la imagen Que me guardo del bánker Igual que me guardo Las mejores imágenes En cada momento Y es algo que tú has hecho En el juego Y que has hecho También al principio Hemos hablado De imágenes mentales Yo creo que De cara a este futuro Al futuro incierto Que tenemos Y desconocido Pones unas imágenes mentales Buenas En las cuales Vayas a disfrutar En tu casa Leyendo Cocinando Estando con tus hijos O incluso Si te toca Estando aislado Dentro de tu propia casa O estás jodido Yo creo que tienes Que tener esa parte Visualización Lo que dices tú De visualizar Que es lo que va a pasar En positivo Verlo en positivo Vamos a intentar Ver las partes Positivas Que todo tiene Yo creo que esto Es un momento positivo También De esta parte De tener que estar recluidos Y lo que hemos dicho Hay un montón de cosas Para hacer Yo propongo Muchos ejercicios En mi libro Pero uno es Ponte hoy a la mañana A las 9 de la mañana No para un coronavirus Crisis como esta Pero ¿Qué vas a hacer hoy a la mañana? ¿Qué vas a hacer? Cógete con un papelito Te lo escribes en un papel Y te pones 10 cosas Que hoy, mañana O a lo largo de esta semana Voy a hacer Que no podía hacer otros días Que tenía pendientes Y las vas tachando Y vas haciendo cosas Y vas viendo que juegas Y pueden hacer cosas ¿Cuánta gente tiene? No, es que no tengo tiempo Para leer libros Pues ahora tienes tiempo Yo no tengo tiempo Para jugar con mis hijos Ahora tienes tiempo No tengo tiempo Para no Pues ahora tienes tiempo Para todo Lo cual hay que saber Aprovecharlo He descubierto incluso Y luego una parte Que yo lo uso mucho En clase Y hablo del golf Sobre todo Porque es el mundo Donde más Lo veo Y en el día a día Es el mundo de excusas ¿No? Cuanto Las excusas Yo a veces Les hago a mis alumnos Escribir Y lo pongo en el libro Escribir Sus 10 mejores excusas 10 O su Super excusa La mega excusa La buenísima ¿Cuál es tu super excusa? Por ejemplo Una para que usas así En plan Tienes una excusa guay Tú que digas Está mola Una excusa que La sueles usar mucho ¿Yo? Sí En el golf En el golf Es que No venía No venía Venía con cosas De la oficina Y no me Estaba liado Tenía cosas en la cabeza O no lo sabía O no sabía O es que no me has dicho Sí Fíjate Cualquier excusa que tengamos Yo tengo un ejercicio Que en clase hacemos 5 o 6 Y luego El que quiera Puedo hacer mil El libro Que se haga un libro Las mil Y unas excusas Para lo que le dé La bola No funciona El palo No me Me falta una No tengo los grados Perfectos El loft Está aquí No está bien El grip Me suda la mano El guante Se me ha roto La bola No es la Tiles Pro V1 57 Z23 Que me encanta El ruido El ruido El rollo El ruido También es muy habitual No es que Has hecho ruido Te has movido Te has movido Tío Te has movido Y entonces He hecho un fin de mierda Porque te has movido Un milímetro Un pájaro Que ha pasado A mí se me hace gracia Sergio García Por ejemplo Que yo lo he visto Muchas veces jugar Y se enfada siempre Con todo el mundo Sergio García Se enfada muchísimo Ostras tío Nada Se mueve Un milímetro Un niño A 50 metros Y si le sale el golpazo No dice nada Y si le sale un poco rana Joder tío No te muevas Joder No te muevas Ostras No vale eso No vale el que De hecho a Tiger No sabes que su padre Le entrenaba A Tiger Le entrenaba a su padre En unas condiciones De psicópata O sea Le empujaba Le movía Le hablaba Le tiraba cosas O sea Le hacía de todo Para no distraerse Durante el golpe O sea que al final La vida es así Te van a pasar Pues ahora pues Por ahora esto está funcionando Fenomenal Pero yo que Pues como antes Se ha quedado el teléfono Pues se puede apagar el foco Este que tengo aquí Que yo sé Pues se apagará O revientará Puede pasar Y hay que adaptarse No es Teo Mariano Es que ya no puedo Porque ya no me funciona esto Y ya no mola No sabía que tenía ¿No? Entonces es La parte del libro Escusas mola Que la gente Mola Mola Y además es muy habitual Hablaba con Pepe Domingo Precisamente Pepe Domingo Gastaño el otro día De eso Y hablábamos de jugar al golf Y bueno Con él me pasa una cosa Que también se da mucho Yo por mi hija Pues al principio Quería que fuera a mi ritmo Cuando salíamos al campo Con tres años Claro es imposible Y Entonces ella veía Una florecita Y se iba O se quedaba mirando No sé qué O se quedaba haciendo Un dibujito En la tarjeta Y entonces Eso me ayudó Primero me encabronó Y luego me ayudó A comprender las cosas De otra manera La experiencia es muy importante Para todo esto Entonces Yo he aprendido A que Lo que estás diciendo tú De Tiger A mí me da igual Quiero decir Yo juego y juego Estoy mal colocado Me da lo mismo Esto Está La banda de cornetas Y tambores De la tercera De la legión Y me da lo mismo Porque Comprendí que era mucho más importante Adoptarme al tema de mi hija Y jugar con ella Y que nos divertimos los dos Y seguir en su ritmo Sí Es mucho más sano Mentalmente eso Y aparte Eso que está haciendo O que hace tu hija Es muy bueno Que es El plan del golf Por ejemplo Disfrutarlo En total No solo ir Yo a veces Soy muy pirado Y jugando a golf Y me enfado Ahora ya menos Pero antes tiraba el palo Y tiraba la ola Y qué horror Y luego te vas dando cuenta Y dices Ostras Es un planazo Tengo aquí cuatro horas Que voy a pasar por el campo Voy a pegar cuatro bolas Estoy con mis amigos Estoy con mi familia Estoy en un sitio Que te mueres de bueno Voy a tomar una cerveza No valoramos esa parte de Tu hija se queda con las florecillas No nos damos cuenta De los campazos increíbles Que hay por España Y por el mundo Sí, eso es Son santuarios espectaculares Y no los ves Voy en el hoyo 14 Y no me he dado cuenta De que he pasado Por el super hoyo precioso Porque vas solo pensando En la locura esa De no estar en el momento Yo creo que es Buenísimo el estar ahora Donde estás Haciendo esto Y disfrutarlo Y disfrutarlo Lo de las lentejas La frase esa es buenísima De que son lentejas Pero no me gustan Pues o comes lentejas O no comes Pero Pues al final comes ¿No? Comes o tú mueres Pepe hablábamos precisamente de eso Y están las excusas Yo iba al tema de las excusas Entonces hay gente Que no No te da la excusa directa No se enfrenta contigo directamente Que es muy normal Y entonces iba otro amigo ¿No? No voy a decir quién es Y entonces me venía Y me decía No que Pepe me está diciendo Que no paras de hablar Y tal Joder que es que no le dejas Concentrarse cuando juega Y bueno Esto me lo ha hecho dos veces Que hemos jugado Y tal No sé qué Y luego él me lo decía Cuando jugábamos nosotros dos No con Pepe Y al otro día le dije a Pepe Y al otro día le dije a Pepe Oye perdóname que no te he dicho nunca Y se lo dije en público además En medio del programa Que tengo tendencia A ir hablando por esto Además le conté el anedotario este Y me dice No no Si yo contigo juego siempre bien No juego bien cuando no voy contigo Curiosamente Pero contigo juego bien Porque efectivamente Vas hablando Vas tranquilo Vas Y yo me contagio de eso Ah y dije Entonces es este El que no le gusta Que vaya hablando Que vaya Ese es el segundo nivel ya O sea ese es nivel profesional De la excusa Y derivar la patada para adelante Y tirar la pelota En el tejado del otro Esa es buena también Esa es muy buena Esa es muy buena Es muy buena Es muy buena Que ya es sofisticada el tema Y ese es nivel pro Ya estamos hablando De ese es pro Ya hay amateurs y pros Yo creo que en este mundo De la excusa Hay pros Y ese es un pro O sea ese ya tiene la excusa Y te la compro Porque es buenísimo Oye vamos a No hablar de excusas Pero es que estamos en tiempo Entonces vamos a dejarlo aquí Seguimos hablando De tu libro De ti Venga De Bueno De qué esperas Del mundo En el próximo mes En los próximos cinco meses En los próximos cinco años ¿No? Venga Ya vamos Volvemos ahora mismo No se me vayan por favor Que volvemos ya ¿Quieres ser un Un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilice En internet Que les viralice En internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que llevan Las redes sociales De Arte Nogal De Río Cerezo De Green City De la fábrica De Mesas Sillas De Puma 4 De Campamento De Futbol De Coaching De Coaching Radio y Televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Suscríbete 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 Y dale a la campanita Ya sabes Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y Radio TV Golf Ah Y no te olvides De Ípica Española Si buscas las mejores Mesas y Sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De Mesas y Sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y Sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos 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 Claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Hay una revista Maravillosa Colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al golf latinoamericano Al europeo Y también al español El español también Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno Unas veces mejor Otras veces un poquito Más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho de práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad Soygolfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros para golf Bueno Última parte No por ello menos importante Vamos a colocar El enlace A tu libro Directamente Pero vamos Cualquiera que entre Y busque En Amazon Ever Docile No Docile Lo va a encontrar ¿No? Sí O sea Está en Amazon Está Fnac O sea El libro Está en todas las En todas las plataformas Pondremos también Los enlaces De la editorial La propia editorial Que también lo envía Sin costes de envío Ni nada O sea Que Un par de días también Amazon tiene el rollo Y las Y las grandes plataformas De que en el día Te lo envían Pero vamos La editorial Te lo envía En Madrid En un día Y fuera de Madrid En dos días O sea Que en eso No hay ningún problema Se encuentra muy fácil Everdo Si la hay uno Entonces es muy fácil De encontrar Si alguien me quiere encontrar También lo que hemos comentado En Linkedin Dentro de la propia editorial Pueden Editorial Colima Que lo pondremos Pueden enviarles Y nos hacen llegarlas Todo el feedback Que estamos encantados De recibir De que la gente Diga Oye me encanta La gente está mandando Bastante feedback De que le está gustando De que le está sirviendo Muy libre de mesilla Le llaman ¿No sabe? De tenerlo Leer un rato Subrayar Hacer un par de ejercicios Dejarlo Reposar Es un libro Para estos 15 días Yo creo que es un buen libro No es una novela A mi me encanta Stephen King Yo leo muchísimos libros Muchísimo Stephen King No es un libro Que te lo ves en dos días Porque es muy condensado Tiene mucha información Al hablar de Bob Esponja Y cosas Y Chenoa La pobre Chenoa Que también le doy bastante caña Al hablar de Chenoa Dices Joder Es un libro Que es una flojera No Es súper complejo Tiene muchísima información Está súper documentado Y lo hacemos fácil Hablando eso Actitud Bob Esponja Actitud Rocky Y Actitud Kate Weaslet O sea Hablamos mucho de pelis A mí me encantan las pelis Karate Kid Hablamos mucho Cultura ochentera O sea que tiene Tiene mucho punto Para trabajarlo En estos Como mínimo 15 días de cuarentena Que serán más Seguro No, ya han dado Ya han dado Yo he visto una noticia justo Antes de empezar De que va a más Ya que no serán 15 días Ya han avisado Que no serán 15 días Yo creo que estábamos a trincar Ya casi casi Junio El problema es eso Que entramos en julio Junio Junio Imagínate Ostras aquí en julio y agosto Encantados de trabajar Pero haces 180 grados O sea es complicado También la parte clima Y no sé No sé cómo Iremos viendo día a día Yo creo que no hay que hacer Esa parte de No empezar a hacer planes Ni predicciones Estamos 15 Por lo cual estamos 150 Entonces Pues si estamos 150 Pues igual la economía colapsa Y entonces sí que hay que salir Con Sí, sí Con el palo Con el hierro 3 ¿No? Coger el hierro 3 Y salir a la guerra O sea que vamos a ir día a día Viendo poco a poco Yo creo que estamos en manos De profesionales Que saben perfectamente Lo que están haciendo Los expertos Claro, expertos Hay que confiar en lo que nos dicen Entonces Esto es como el ejército ¿No? Tenemos que obedecer Obedecer todos a una Y Oye, se ha confundido el general Pero Pues se ha confundido Y ya está Pues haremos otra cosa Lo que no podemos estar es 50 opiniones diferentes Yo hago una cosa Venga Mariano Tú y yo Nos vamos a saltar la cuarentena Y vamos a ir a Tocar la pandereta No, tío O sea, vamos a hacer todos lo mismo Ya está Pues la gente se equivocará La gente acertará Pero estos saldremos Que saldremos Porque esto Han pasado mil cosas En la vida Iguales, peores o regulares Tenemos que tener paciencia Tenemos que ir día a día ¿No? Lo de Me quedo con la frase de tu hija De pasear por el campo Con las florecillas Pues ahora estate en casa Trabaja El tiempo Vas a aprovechar muchísimo Hay muchas cosas para hacer Vamos a aprovechar cada momento Y ir descubriendo día a día Qué hacemos ¿No? Y qué somos Y yo he encantado Eso La gente me encanta Cuando me escriben LinkedIn sobre todo Que es la red más profesional En la que la gente nos contacta De manera sana Vamos a hablar de sanos Y está guay Porque te dirán Joder, pues esta parte Yo hablo mucho del esfuerzo Y hablo una frase Que me encanta De Tony Nadal Que es Rafa Nadal Hace siempre todo lo necesario Para conseguir lo que quiere Es buenísima Siempre todo ¿Cuántas veces hacemos siempre todo algo? Muy pocas O casi nunca o nunca Con lo cual eso a ella Te desmonta tus excusas Oye, es que estaba mal No, estaba mal no Es que no lo has dado todo Y no lo has dado todo todo el rato No estás haciendo todo lo que puedes Entonces Los sanitarios ahora Están haciendo siempre todo lo que pueden Siempre todo Además hay que ayudarles Ellos Ostras Cuidado Ya estamos Que se nos cae el móvil Ellos están haciendo siempre todo Todo lo que pueden Vamos a hacer nosotros Todo lo que podamos Que es Lo que dicen Quédanos en casa O después es Quédate en casa Ya está Es lo que tienes que hacer Vamos a ver si todos nos quedamos en casa a tope Si salimos un poco antes de todo este rollo Que al final saldremos Mira China Que han salido Con lo cual saldremos O sea que no es Hay que tener paciencia Y es un buen momento Para comprar el libro De Growth Mindset Por ejemplo Sí Así que Ya si está Tranquila mi editor Ya he metido la cuña publicitaria Ya cobro mi royalty Ya estoy tranquila O sea que genial No la verdad es que Por ahí van los temas Yo creo que Como nos hagamos planes De que esto va a ocurrir Hasta dentro de 15 días Y ya volvemos a las terrazas O a la playa No no Yo creo que no va de esto Y cualquier comparación con otros países Yo creo que tampoco Los chinos han salido Bueno Hablan de que el día 1 de mayo Escribían Que por aquello de que son comunistas Y el trabajo El día 1 de mayo Ya todos estarán sin caretas en la calle Bueno Ya veremos Todos somos diferentes Sí Yo creo que la situación El otro día Vamos a duplicar Italia Y yo qué sé Pues igual sí Por igual no Vamos a ir viendo Día a día Cómo van avanzando Igual ahora en la cuarentena esta Frenamos a tope el tema O sigue desfasándose Y tendrán que hacer otra cosa Pues ya Yo creo que hay que Ahora sí que tiene que ir reaccionando En función de lo que vaya pasando O sea Los planes Estar preparados Para las contingencias Pero no anticipar Ahora es Yo estoy diciendo muchas críticas Yo soy bastante apolítico Pero estoy diciendo muchas críticas A todo el mundo Tenían que haber hecho Hace 15 días Cerrar España entera Bueno Y si lo cierran Y no pasa nada Y la gente se queja Yo creo que es Vivimos en esa sociedad Lo que has dicho tú antes De todo el mundo Es experto de todo Todo el mundo Opina Todo el mundo se queja Todo el mundo te da consejos Joder Mariano Lo que tienes que hacer es Joder tío Déjame en paz O sea Escucho tu consejo Pero no es un consejo Constructivo Y a buenas Es un consejo A ver el error Y a verla Y a retorcer Y a hacer el rollo Vamos a ir en plan positivo A construir ¿No? No a Eso es Nadie hace nada Quiero decir Solamente eso Destruir al otro Y ese es el gran problema Yo en tu caso haría Ya ya Pero es que tú no has hecho nada Yo como En tu caso como empresario Ya pero es que tú eres funcionario Tío Jamás has sido empresario O sea No me cuenta Si estuviera en tu piel ¿No? Pero bueno Eso también te influye mucho al principio Luego lo vas dejando atrás ¿No? Según la experiencia De los años Y Eso sí queda para otro libro El libro de excusas Y el libro de consejos Que también se me acaba de ocurrir Voy a Sí, sí Muy bueno Voy a hacer un apéndice A El libro de los mejores consejos Y a veces hago la coña en clase De Yo no soy nadie para dar un consejo Y odio que me den consejos Pero te voy a dar un consejo Eso es muy bueno Te voy a dar un consejo Lo odio Pero te voy a dar un consejo Cuando empieza así Buf Está muerto macho Te va a morir Te va a morir Te va a morir Oye pues si te parece Lo podemos dejar aquí Lo dejamos pendiente Para un programa presencial Cuando acabe la cuarentena Cuando los expertos digan Que se ha acabado la cuarentena Eso lo apunto totalmente A tomarnos Unos vinillos Y unas cervezas Y unas gildas Que yo Siempre digo A mí me tienen que hacer Yo soy de San Sebastián Y vivo en Madrid hace años Me tienen que hacer embajador De De la gildas De cofradía De la guindilla De Ibarra Y del queso y de azabar Porque yo regalo Toneladas de guindillas Y de queso de Madrid O sea Hasta restaurantes O sea Al final yo Me tienen que hacer algo O sea Eso sería el mayor honor Que me hagan cofrade Del queso o algo Entonces nos tomaremos Un buen queso Y unos vinos En persona En persona Además me has prometido Que ibas a traer Esas guindillas Así que Tengo aguardadas Yo me quedo con el frasco Rápidamente Que como te comenté Me aficioné hace años Muchos años Cuando trabajaba en Gardaca No me aficioné a ello Pero el sitio Donde seguramente iremos Tiene sus propias gildas Y para no liarla Pues entonces Lo haremos bajo manga Haremos en plan Con alguna mascarilla Las esconderemos Todas las que sobrarán luego Pues ha sido un verdadero placer Majo Muchas gracias por haber estado ahí No sé si nos dará tiempo En esta cuarentena A tener otro programa Vete tú a saber Estoy aquí Para lo que necesites Y podamos Ayudar Barra Entretener Barra Algo Dar algo de Ostras Pues esto que han dicho El loco de Eber y Mariano Me gusta Y voy a ir a indagar Buenísimo Ya está Es intentar Ayudar en lo que podemos un pelín Que ahora es Pues esta parte de Entretener O hablar O escuchar O que alguien Tenga esa parte de pensamiento crítico Que el libro Intenta desarrollar El pensamiento crítico Es joder Vamos a quitarnos las fake news Y la mierda De todo lo que estamos oyendo Y vamos a ver Lo que yo estoy viviendo Y viendo Escuchar a la gente Y tener esa parte de Ayuda Intentar hacer eso Que cada uno ponga Su granito pequeño de arena Es lo que yo creo Que hemos hecho hoy nosotros Y divertir Majo Porque yo creo que al final Como no te diviertas ahora A lo mejor no te diviertes Cuando te jubiles Así que Hazlo ahora ya Ya para aprovechar Pues un placer Gracias por haber estado ahí Señoras Señores Gracias por habernos Seguido Oído Escuchado Y va a haber más Va a haber más Porque vamos a tener muchos más Que tengan una feliz cuarentena Y como dice un amigo mío Eso es todo amigos Volvemos Chao Hola ¿Se oye? No Todavía no Bueno La he pinchado Pero Escucha si ves Coaching Golf Radio Y Televisión La radio y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 En tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Ski and Snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en youtube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación de todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guioninterior Punto es Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes, el corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para Incrustar en webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión